Hoy, sábado santo, en espera de la Vigilia Pascual de la Resurrección. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia a la valor. Muy buenos días en este sábado santo. Ayer estábamos adorando esa cruz, la cruz redentora. Cruz que es la expresión del amor salvífico de nuestro Dios, que se entrega por nosotros hasta el extremo. Hoy, en este sábado santo, día de silencio, día de contemplación, tenemos que estar acompañando a esa Virgen, a esa Virgen en la soledad. La soledad de ver cómo todos los que han recibido tanto de Dios le han dejado solo y ella y pocos más han llegado hasta el final. Pero un final que es esperanzador, un final que se va a cumplir la promesa que la muerte no iba a ser la vencedora, sino que Cristo y su amor, clavado en la cruz, iba a vencer al pecado. Al dar la espalda a Dios a la oscuridad de la muerte, va a brillar la luz. Y así lo vamos a celebrar en esta noche. A las once de la noche celebraremos esa gran vigilia pascual, solemne vigilia pascual de resurrección, donde esperamos gozarnos, donde esperamos no solamente el cantar con alegría que Cristo ha resucitado, sino el ser hombres nuevos, hombres que realmente tienen en su corazón la semilla de la vida, de la vida que Cristo, venciendo la muerte, nos ha transmitido. Vamos a vivirlo así en este sábado santo, vamos a acompañar a la Virgen y vamos a dejar que ella nos lleve hasta la puerta de ese sepulcro que nos lo encontraremos vacío, porque realmente Cristo ha resucitado. Buen día en el Señor. ¡Gracias!